Bueno, yo merezco ganar el premio porque soy igual que todos los chilenos. Ha surgido de abajo, trabajando como empleado, ahora dueño o emprendedor. No ha sido fácil, he tenido poco apoyo. Bueno, ¿qué hacemos acá? Ayudamos a los microempresarios a que formen su publicidad, sus letreros, sus cosas. Se las hacemos a bajo costo y tratando de ayudarlos en lo que ellos realmente necesitan y no en venderles cualquier cosa. Con los 50 millones compraría la propiedad en la que estoy y así podría tener mi taller y estar más tranquilo y no preocuparme tanto por el dinero a fin de mes y mi familia podría vivir más tranquila también.